Ricardo. Cinco, número cinco. La pregunta es, cueros de E.E.G. Estamos hablando cueros en el argot, papacito, churro, que están más buenos que el pan. Y si yo te pregunto, Josmery, hablando de los solteros de Esto es Guerra, ¿quién te parece lo más churro, Ricardo? Viendo el biotipo de la dama, creo que definitivamente este podría ser el hombre indicado. J.P. ¡No! ¡Macho! Oye, ya que lo tienes al frente, con honestidad, ¿qué te parece, J.B.? Sí, chico guapo. A ver, pero ¿te parece más guapo en pantalla o en persona? No, en persona. J.B., ¿tú qué opinas, por favor? Chapa esa flor. Escúchame, es una chica súper atractiva y más aún que es policía, abogada, entonces son cositas que te interesan, ¿no? Que van sumando, ¿no? Sí, claro, pinche el globo, Tulita. ¿Ajeme qué? Que te pinche el globo. No, yo soy peor que Rondón, yo no tengo TikTok. Oh, no tiene. No, pero cuando hablaste de la pregunta hace un momento que se cambió de policía, el vestidito... Ah, claro, ese lo vi porque rebotó en todos lados. Y ahora, ¿es más bonita en ese TikTok que rebotó en todos lados o en persona? No, yo creo que en persona, claro. Oh, quiero ser como tú, Jota. Y ahora sí, ¿a quién crees tú? Entonces, que ella puede... Eh... Eh...